Un sueño no se hace en realidad mágicamente, se necesita sudar, determinación y trabajo duro. Colin Powell. Hace muchos años, siendo representante de grado sexto en mi amado y glorioso Colegio de Boyacá, soñé este momento. Y hoy, gracias al trabajo de muchos de ustedes, al esfuerzo conjunto, la dedicación y la perseveranza es una realidad. Mil gracias. Quiero saludar al gobernador electo del departamento, doctor Ramiro Barragán. A su distinguida familia, a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de la ciudad de Tumba. Representantes a la Cámara y senadores presentes, doctor Andrade, doctor Ciro Ramírez, doctora Sandra Ortiz, demás senadores, gracias por acompañarme en este momento. Al doctor Héctor Julio Chaparro, gerente de la Lotería de Boyacá. Al doctor Juan Camilo Hostos, viceministro de Transportes, paisano, referente y gran amigo. Juan Camilo, gracias por estar acá y por hacer parte de este sueño de nuestros manos. A la coronel María de Mácaro Robles, comandante de la Policía Metropolitana de Tumba. Al teniente coronel Alex Alberto Álvarez, comandante del Batallón de Infantería Bolívar. Teniente coronel Mauricio Medina López, comandante del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Nº 1. Coronel Germán Jaramillo Wilches, comandante del Departamento de Policía de Boyacá. Teniente coronel Darío Pedreros, comandante de Bomberos de Tumba y Consejo de Oficiales. Honorables magistrados, honorables diputados, honorables concejales. Doctor Gustavo Puente, representante de la Cámara. Y a todos los representantes políticos que nos acompañan. Y a cada uno y cada una de los presentes reciban de mi parte y de parte de mi familia el más fraterno y grato saludo. Por compartir esta noche fría, pero llena de pasión y de amor por esta ciudad. Estoy muy emocionado de ver tanta gente. Puedo ver en los ojos de cada uno de ustedes esperanza, grandes expectativas y amor por esta ciudad. Hoy es un día de felicidad porque empezamos a construir un tiempo diferente de la mano de Dios. Hoy entiendo más que nunca que sus tiempos son perfectos y sólo Él es el dueño de nuestras vidas. Familia es familia y cariño es cariño, dice Rubén Glávez. Ese cariño y ese apoyo familiar es el que me tiene hoy frente a ustedes. Gracias, nuevamente, agradezco públicamente a mi esposa Gisela, quien para muchos, y me incluyo, es la autora intelectual de esta victoria. Gracias y amor por tu templo y comprensión. A mis hijos, Mariana y Juan Sebastián, grandes motivadores y motores de vida. A mis padres, quienes con su ejemplo me enseñaron que hay que luchar por lo que se quiere. A mis hermanas, quienes sin importar las circunstancias, siempre han estado ahí. A todos mis familiares, a la familia Fúnebe, a la familia Rodríguez, a mi familia González, a mi familia Vaca. Rolfe, señor Alicia, muchas gracias por su incondicionalidad y todo el apoyo. El Estado de la Cámara entre ustedes lo dejo al trabajo de muchas personas. Unas fueron visibles y otras no tanto. Unas se acompañaron de reunión en reunión y otras prácticamente vivían en la sede. Unas pegaban afiches y otras hacían vocería, pero todas con una particularidad. Sintieron y vivieron en sus corazones esta campaña, como ninguno. A todo ese equipo de trabajo, a todo mi equipo de trabajo, a mi gran equipo de campaña, mi gratitud infinita. Este camino empezó hace 12 años y estoy feliz de poderlo compartir con todos ustedes. Sin embargo, hay personas que estuvieran acá, pero Dios los llamó a su lado y hoy no pueden estar con nosotros. Quiero que este acto de posesión también sea un homenaje para mis amigos Fidel Enrique Rivera Cárdenas y Karen Martínez. Fidel, mi confidente y hermana. Y Karen, mi escudera y amiga, quienes lucharon y guerreron conmigo mil batallas. Les quiero decir, allá en el cielo, que este triunfo es especialmente de ustedes. No puedo dejar pasar el momento para agradecer a los partidos políticos que depositaron su confianza en mí. Al partido conservador, mi partido, quien por segunda vez me dio la oportunidad de representarnos. Los consejos y recomendaciones de mi amigo Héctor Aníbal Oreda fueron fundamentales para lograrlo. Al glorioso Partido Liberal y en especial a mi profesor, el doctor Rafael Romero, y a mi gran amigo, el doctor Rodrigo Rojas, gracias por creer en este proyecto. Con ellos, fueron más las coincidencias que las diferencias. Al partido Asia, quienes fueron una lista pluralista e incluyente, fueron decisivos. Al movimiento miradista, que sin titubeo salió a caminar las calles conmigo. Y a mis amigos y guerreros del movimiento latinos, quienes se la abogaron por mí desde el primer momento. A esos amigos, representantes y líderes políticos que desde otras orillas nunca dejaron su amistad. A esos que siempre tuvieron un consejo, y a pesar de las diferencias y la diferente orilla, siempre tuvieron un aliento y una voz de fortaleza. Al doctor Ciro Ramírez, al doctor Héctor Ángel Ortiz, al doctor Jorge Eduardo de Londoño, a la doctora Sandra Ortiz, al doctor Gustavo Fuentes, muchas gracias por sus consejos, muchas gracias por su amistad. El 28 de octubre, al siguiente día de la victoria, inicié mi trabajo de golpear puertas a todo nivel. Aunque ustedes no lo crean, muchos se sorprendieron. Unos me decían, yo lo hacía viajando y descansando. Otros me decían que era el primer alcalde electo que iba a hacer gestión. Y otros incluso dijeron que en los últimos años no habían visto la disposición de golpear puertas tan temprano. Y que eso comenzaba a marcar la diferencia. Caminar hasta acá no ha sido fácil. Y no lo digo por los temas que todos conocen de la campaña. En realidad, siempre estuve tranquilo, seguro y confiado en los tumanos. Sabía que las mentiras no nos derrotarían y esta vez era nuestra oportunidad. Lo digo porque el haber caminado cuadra a cuadra, barrio a barrio, nuestra ciudad, nos demostró que son muchas las necesidades de los tumanos y que esta oportunidad de ser alcalde me obliga a encontrar soluciones. El próximo 1 de enero inicia la cuenta regresiva de 1.460 días en los que hay que trabajar día y noche. Todos saben que una de mis grandes pasiones es el fútbol. Soñé con ser futbolista profesional y con esfuerzo lo logré. Representé a mi ciudad y a mi departamento con orgullo y compromiso. Jugué muchos partidos decisivos, pero quizá el partido más importante de mi vida empieza en enero del 2020. Los rivales que tendremos que derrotar serán el desempleo, el atraso, la desconfianza y la incredulidad. Algunos pueden pensar que quieren a la gente en la tribuna, pero en realidad los quiero a todos ustedes a mi nada. Metidos en el campo de juego, luchando conmigo hombro a hombro, peleando cada balón para ganar este partido y darle a Tunja el lugar que se merece. Estoy convencido que hay una relación que recuperar. La lealtad entre la política y el pueblo debe volver. Este es un mensaje a los que han sentido que nunca se les ha respaldado. Que no los escucharon y que trabajan como consecuencia el desaliento ciudadano. Quiero que me permitan compartir con ustedes y visitar sus casas, sin caudillismos ni falsos liderazgos. A quienes piensan que obstaculizar, entorpecer y desdibujar es el camino, les quiero pedir que me permitan trabajar. Los invito a aceptar y reconocer que quienes asumiremos el poder somos un gran grupo de turmanos que por pensamiento, liderazgo, incluso por edad, nos queremos sintonizar con una ciudad que aunque ha avanzado por buen camino, requiere mucho más. Que a pesar de los esfuerzos, aún hay mucho por resolver y necesidades que atender. Entre ellas, recuperar a los nuestros, que por falta de oportunidades, hoy no están en la ciudad, así como disminuir la pobreza y el caudillo. Tumjanos une es más que una frase de campaña. Es la necesidad de una ciudad. Soy un hombre coherente y por eso los invito a todos a trabajar unidos. Las elecciones ya han pasado. Y tengo obligaciones con más de 200 mil tumjanos. El desempleo viene cabalgando y no podemos seguir así. Por eso les tengo dos buenas noticias. Una, estamos trabajando con el mejor equipo, en la estructuración de proyectos ligados a la innovación, la tecnología, el turismo, aprovechando nuestras potencialidades. Y dos, quizá la más importante es que quiero abrirle las puertas de la alcaldía a tantas personas que desean una oportunidad. Vamos a ofertar más de 200 empleos para recién ingresados, madres y padres cabezas de familia, adultos mayores que están a la espera de una oportunidad, sin importar partido político o si votaron o no votaron por Alejandro Cunero. Será un proceso meritocrático e inclusivo, del cual pronto tendrán noticias. Escogiremos a los mejores, a los que más lo necesiten y a los que estemos seguros que les cambiará la vida. A ese joven que no le da el empleo por falta de experiencia. A esa mujer que quiere progresar lejos del machismo que la maltrata y la doblega. O a ese adulto mayor al que la sociedad margina y desprecia. Les quiero decir que en la alcaldía de Alejandro Cunemé van a tener una oportunidad. Soy médico y sé cómo hacerlo. Lo dije en más de 3.000 reuniones. Sé las necesidades que tiene mi ciudad en términos de prestación de servicios de salud. Hoy, la S. Santiago de Tuna y la Administración Municipal nos entregan una gran construcción, una gran obra. Producto del construir sobre lo construido, la cual reconocemos y felicitamos. Incluso, para los que no saben, fueron muchos los debates que hicimos desde el Consejo con mis compañeros cuando tuve el honor de ser concejal para que se llevara a cabo. Sin embargo, debemos iniciar el camino para hacer de este hospital un hospital de segundo nivel y ponerlo al servicio de los turmanos. Reitero y reconozco el gran esfuerzo y trabajo puesto por la actual Administración y la Gerencia de la S. Santiago de Tuna para llegar a este punto. Y continuaremos la tarea sin descanso para poder aumentar las 23 camas que hoy no son suficientes para poner en funcionamiento los servicios de urgencias, hospitalización, ginecobstetricia y cirugía. Sin embargo, considero que es más grande el parabrisas que el retrovisor. Debemos mirar hacia adelante y acá lo que tenemos es un gran reto. Y si de retos hablamos, tenemos que mencionar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para crecer de manera ordenada, un plan de desarrollo en el que todos participen, un plan estratégico de movilidad y la construcción de nuevas vías que conecten la ciudad, la modernización del ITE para alejar a nuestros niños del consumo de sustancias psicoactivas y darles apoyo para tener grandes deportistas. Pero también debemos trabajar en soluciones rápidas con grupos poblacionales que lo requieren con urgencia, el comercio formal y los tenderos, el transporte público, la seguridad ciudadana son situaciones que se deben resolver de inmediato. A los que no saben, a mi padre hace unos meses delincuentes en su ferretería lo robaron y hace unos pocos días nuevamente fue víctima, pero esta vez en su casa. Reconozco la labor de la Policía y a la Policía Nacional le quiero manifestar que esta administración es para apoyarlos, para facilitarles su trabajo y a los trujanos les quiero invitar a la solidaridad y a que nos cuidemos unos con otros. Dios cambió mi vida. Mi familia es creyente de Dios y de la Virgen, de la Virgen del Milagro. En ellos me refugio y fortalezco en los momentos más difíciles. Muchos trujanos así lo vivimos. Aún somos vecinos de la iglesia y consideramos que a través de la oración reconfortamos nuestro espíritu. Somos privilegiados de contar con iglesias llenas de historia, arquitectura religiosa. Incluso tenemos una Semana Santa que debemos fortalecer como un argumento más para atraer turismo y desarrollo. Vamos a levantar una caracterización de los turistas que nos visitan. Tenemos que saber qué vamos a ofrecer y cómo capacitarlos en prestar un buen servicio. La Semana Santa tiene que ser de talla mundial y para eso vamos a trabajar arduamente desde ya. Un día en campaña, luego de las reuniones, llegué a mi casa y encontré una nueva visita. Pensé que era un invitado más, pero mi hija Mariana me notificó que Niki hacía parte de la familia. Un cachorro de cinco meses que hoy acompaña a Kiara. A todos los animalistas, les quiero decir que en Mariana tienen una aliada que me recordará todos los días el compromiso que tengo con los animales, con su bienestar y sus derechos. Quiero agradecer la presencia de nuestro gobernador, doctor Ramiro Barragán. Lo felicito por ese triunfo tan impresionante. Usted demostró que las buenas maneras, el respeto y el trabajo juicioso, tan brutos. Estoy seguro que usted da la continuidad al gran trabajo que inició hace cuatro años el ingeniero Carlos Amaya. Permítame de mi parte abrir las puertas de la alcaldía en lo personal y en lo político para a través de Tunja hacer un mejor departamento. Igualmente, se da esta la oportunidad para agradecer a los parlamentarios boyacenses por su apoyo y colaboración. Han sido ustedes quienes han tenido el puente con el gobierno nacional y las instancias internacionales para iniciar la gestión que tanto pide la ciudad y en nombre de los cunganos. Les agradezco y les pido que sigamos por el mismo camino. Felicito también a los concejales electos y quiero pedirle a los 17 concejales, hombres y mujeres que por favor se pongan en pie. Y quiero pedirle a todos los presentes un aplauso enorme para estos 17 concejales con quienes queremos contribuir y sacar adelante esta ciudad. Los felicito, los admiro y reconozco en ustedes el mayor liderazgo de esta ciudad. Felicito también a sus familias y a sus equipos de trabajo. Yo también fui concejal. Sé por todo lo que hay que pasar para estar en una de esas mujeres. Tengan la tranquilidad que puedan contar conmigo para cada una de sus iniciativas. Quiero trabajar con todos ustedes, con respeto, con independencia y con debates constructivos. Sin embargo, entiendo también que hay muchos puntos de vista y a los que consideren que hacer oposición es el camino. Sus críticas siempre serán bienvenidas y las tomaremos como aportes de mejora continua y en beneficio de los cunganos. Tunga es una ciudad de colonias. Es de todos los boyacenses. Hoy nos acompañan alcaldes de todas las provincias. Más de 40 alcaldes electos del departamento. A los que están y a los que no pudieron asistir, les quiero decir que la capital los acone y que los apoya. Y si ustedes me lo permiten, voy a organizar una oficina con una secretaria, con una secretaria, perdón, una impresora y un espacio digno para que la gestión por sus municipios desde la capital sea exitosa. Servir es mi vocación. Me gusta y siento satisfacción personal cuando lo hago. No se sorprenda si un día llego con Gisela a uno de sus barrios a hacer una consulta médica, a escuchar un gracias a Leo. Me llena de energía y ganas de seguir trabajando. A todas estas, les quiero confesar algo. Lo único que me ha dado duro después del 27 de octubre, es que ya no me dicen a Leo. Ahora me dicen alcalde. Quiero para todos ustedes seguir siendo a Leo. Alejandro, Alejito, cúreme, o como siempre me han llamado. No tengo nada en contra del sustantivo alcalde, es más, me siento orgulloso de la dignidad y para mí es un honor ser. Pero el tiempo pasa volando y en cuatro años ya no seré alcalde. En cambio, su amistad será para toda la vida. No dejes de invitarme a jugar, ¿no quieres? Tengo la oportunidad de hacerlo entre semana, los fines de semana. No dejes de invitarme a las celebraciones familiares. Y no dejes de sentir a la Leo que siempre ha estado con ustedes en todos los momentos. Necesito de ustedes para que no dejes de la Leo. Muchos me han preguntado por las personas que integrarán el cabildo. Les quiero decir que todas son personas calificadas, con experiencia y formación académica. Crecieron en los Huiscas, en el Consuelo, en la Puente, en el Bolívar, en el Libertador, o en el 20 de julio, con un promedio de edad de 39 años. Muchos de ellos están de regreso, con muchas ganas de trabajar y entregarle todo a su ciudad, luego de haber tenido que salir de la misma en la búsqueda de oportunidades. Hoy están entre el público, entre la gente, y que estén entre la gente no es casualidad. Señores secretarios, señores directores, en este cuatrinio los quiero allá, con la gente, atendiéndoles, solucionándolos, escuchando y siempre dándoles la mano, porque gracias a ellos hoy estamos acá. ¡Nunca olviden que nos debemos a ellos y les servimos a ellos! Junto a ustedes, señores secretarios, directores y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña en este cuatrinio, tenemos la obligación de cumplir sueños y mejorar la calidad de vida que a muchos, la calidad de vida de muchos, pero sobre todo, trabajar por tumba, la capital que nos une. Cuando los obstáculos aparezcan, cambia el camino para alcanzar tu meta, pero no cambies tu decisión de llegar ahí. Sig Sigler. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.